¡Shh, shh, shh! ¡Mmm! 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 ¡Eh, Huy! ¡Te dije que no te quitaras el bañador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fiesta en el fondo del lago Viscoso! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡ yer! Oye, ¿qué son esas burbujas? No sonrías. ¿Es música? ¿En el fondo? Debe ser una estación de radio alienígena. No, no son alienígenas. Son los niños del campamento. Están haciendo una gran fiesta. ¿Una fiesta? ¿Y por qué motivo no fue invitado? Seguro fue un error administrativo. Yo no necesito invitación. Oigan, chicos. Bob Esponja está dando una fiesta de baile en el fondo del lago. Pásenlo a todos. Fiesta de baile en el fondo del lago. Pásalo. Fiesta de baile en el fondo del lago. Ahora pásenlo. Sí, sí. ¡Fiesta! 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 ¡Qué extraño! Elwood, ¿viste a dónde fueron los demás campistas? Elwood. 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 ¡No se preocupen, campistas! ¡La señora Puff va en camino! ¡Muy bien! ¡Cálmate, pobre esponja! ¡La señora Puff ya vino a rescatarte! ¿Rescatarme? ¿Rescatarme de qué? ¡De hundirte hasta el fondo del lago! ¡No necesitamos un rescate! ¡Tenemos una fiesta bailable! ¡Sí! ¡A mover el esqueleto, señora Puff! ¡Gracias a Neptuno! ¡Están a salvo! ¡Esperen! ¿Están haciendo una fiesta? ¡Ajá! ¡Nos hundimos a propósito! ¡Sí, a propósito! ¿Lo hicieron a propósito? ¿Para una fiesta? ¡No les dije que la regla más importante del lago era no hundirse! ¡Eso los mantendrá a todos donde pueda verlos! ¡Espera! ¿Dónde está Patricio? ¡Oiga, señora Po! ¡Creo que por fin aprendí esto de nada! ¡Creo que me voy a enfermar!